De manera que aquí estamos, en Calachapetón, con nuestro director regional, Pedro Torre, también con un equipo fuerte de la provincia de Montecristo, el ejército, el medio ambiente y todas las instituciones que tienen que ver con el CPMR, Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, dándole respuesta a lo ocurrido en el día de ayer. Estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer cuando ocurren eventualidades de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.